Me gusta la teoría de la duda cartesiana Pienso lo que existo pero no de mala gana No de mala gana Ante lo hecho pecho dice el refrán popular La vida es un regalo que debemos disfrutar Debemos disfrutar Y vivirla plenamente con emoción Y pasión Con amigos Y con música Y amor En el corazón El mundo ya se acabó Esta es una nueva era para crear tu destino Pintarlo como tú quieras aprovechar cada minuto para que sientas la vida Para saber deleitarte con el aire que respiras Caminante no hay camino se hace camino al andar Y analiza cada paso que tú vayas a dar Aquí todo se vaga nadie se puede escapar Por eso hace el bien y disfruta tu libertad Vivencias y recuerdos que se juntan en mi mente Se viven de rapidez y se olvidan lentamente Se olvidan lentamente Dejando huellas imborrables en las tardes del ocaso Cuando las gaviotas vuelan más allá de los sarcasos Y la niebla del tiempo que confunde y a los años que nos ponen más tristes Que me muestres fantasías y acontecimientos Sensaciones de tristezas o simples recuerdos Siempre he considerado que soy afortunado por tenerte a mi lado Y tu amor me ha llenado mi corazón Que ha soportado los golpes inesperados de la vida Y sus trastornos distrofiados Del don que Dios me dio en esta vida Te regalo gracias perseverancia por todo lo que me has dado La vida es un sueño dijo alguien con razón Que lo que aquí vivimos es tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Cuidado con los sentidos que nos pueden engañar Y creamos que los sueños no podemos realizar No podemos realizar Y vivamos la plenitud del amor Y constancia de los sueños Que alcanzan teniendo perseverancia Perseverancia La fe Perseverancia La certeza de lo que no será Perseverancia 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 ¡Hay que volar!